¿Pueden agregar accionistas después de haber creado tu SaaS en el sistema de economía? La respuesta es sí, sí se puede. ¿De qué forma? Bueno, todos los cambios que quieras hacer de tu SaaS después de creada en el sistema, todos los cambios se realizan ante fedatario público como nosotros. Entonces, sí se puede agregar más accionistas, ya sea que se imitan acciones para que el nuevo accionista las compre e ingrese como accionista o los accionistas que forman parte de tu SaaS le vendan acciones a la persona que va a entrar como accionista a tu SaaS. Esas dos maneras pudiera ser como pudiera entrar un accionista a tu SaaS ante fedatario público como nosotros. Así es como funciona esto. Si deseas saber más información sobre cómo agregar accionistas a tu SaaS, una asesoría personalizada también la pudiera solicitar, te pido por favor que te unas a nuestro grupo especializado sobre el tema de la SaaS. Es un grupo de Facebook, le puedes buscar bajo el nombre de Sociedad por Acciones Simplificada, SaaS, asesoría gratis de Marcelo Estrada. Ahí solicita tu ingreso, por favor, te vamos a admitir de volada. Ahí hay mucho contenido sobre este tema y cualquier otro tema relacionado con la SaaS. Y un servidor también estoy contestando y todas las dudas que se presentan sobre el tema. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León y especialista en el tema del...